En 2008 presentan a Leire con A.L.A. 5 en la historia. Bueno, A.L.A. 5 es la hora en que quedaban en juntarse ellos, por eso se llama así el disco. Tiene 12 temas este disco, y bueno, después de la salida de Maya está la presentación de Leire como vocalista. La verdad que es un disco excelente, bueno, lo tengo autografiado por Leire nada más este. Para escucharlo completo, trae el último vals, Inmortal. Jueves, más. Europa séptima, la visita, cumplir un año menos. Sola, Palabras para Paula, Flores en la orilla, Un Cuento sobre el agua y la primera versión. Agradecimientos. Bueno, la verdad que este disco, el primero con Leire, tiene muy buena aceptación del público. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!